El caso de Erika El caso de Erika Cuéntenme un poquito ¿Qué le ha pasado? ¿Cómo la puedo ayudar? Doctor, he venido acá para que me ayude A recuperar la confianza Y mi sonrisa Mi dentadura la perdí en un accidente Una fuerte caída Desde ese momento he perdido bastante La seguridad en mí Y a eso he venido, ¿no? Para que me ayuden a recuperar la seguridad Decidimos, uno Desinfectar toda la dentadura Limpiar todos los dientecitos Dos, salvar sus dientes Los que tengan buen futuro Como haciéndole endodoncias, reconstrucciones Y donde no tenía dientecitos La mejor opción para reemplazar dientes Justamente es con los implantes Hoy día es un día Muy importante Porque hoy día vamos a colocar Los implantes Los implantes son los tornillitos Donde van a ir los futuros dientes Y nos van a servir de soporte Para nuestra futura dentadura Hemos colocado los implantes Estos son los implantes Ya hemos terminado la cirugía Le vamos a tomar los moldes Y en la siguiente cita Vamos a probar Las provisionales Los futuros dientes Con los que lleva esta Amigos de la Biesa Hoy día es un día lindo ¿Por qué? Porque hoy día vamos a colocar Los dientecitos Vamos a seguir La parte final Vamos a hacer la parte final De todo un trabajo Que no lo hace una sola persona Lo hace todo un equipo Hoy día vamos a colocar Los dientecitos Hemos salvado sus dientes Hemos colocado dientes Con implantes Hemos hecho endodonces Hemos hecho rehabilitación Hemos hecho pernos Hemos hecho de todo La doctora te ha colocado Ahora los dientecitos ¿Cómo te has estado bien? Bueno, ahora me siento muy feliz ¿No? Porque Desde que venía la clínica Molar Sí He visto bastantes cambios Los dientes He podido amascar más También Ah, podía masticar más Sí Porque antes todo Se había masticado A un costado Nada más Porque como acá No tenía Bueno, ya con las provisionales Que me colocaron Me sentía más segura ¿No? He empezado a Sí, a salir más A conversar más A sonreír un poco Mira qué bonito está quedando ¿Cómo lo estás viendo? Está bonito Y ves atrás Mira Atrás lo ves Cómo va llenando Sí Sí, de acuerdo Volver a tener la sonrisa Volver a sonreír Es como un nuevo comienzo O sea, ya te lo dijiste ¿No? Porque nadie sabe Lo que cada uno pasa Nadie sabe lo que tú has pasado Tantas cosas que puedes haber pasado Que obviamente quedan en ti Pero qué bueno Afortunadamente Ya hay un cambio Sí ¿Estás contenta? Sí Muy bien Te vamos a seguir viendo Después de mi procedimiento dental Yo me encuentro muy feliz Ya que cumplió con todas mis expectativas Este cambio yo quería hace mucho tiempo Y bueno, me siento feliz Aparte que me trataron en la clínica Molar 32 Me trataron genial El doctor súper sencillo Tiene todo un equipo de especialistas Que te tratan muy bien Bueno, mi familia cuando se enteraron Sobre los implantes No lo creían ¿No? Pero se emocionaron bastante Porque me dijeron ¡Wow! Hemos visto casos increíbles ¿No? En la televisión Este Y todos felices ¿No? Al ver los resultados Todo el procedimiento en realidad ¿No? Y porque se ven grandes cambios ¿Qué es lo que más te gusta de la vida? Mis planes ahora Es sonreír bastante Me siento muy feliz Eso la sonrisa Me impedía bastante ¿No? Poder conversar Salir Interactuar Ahora me siento más segura Más feliz Este Tengo muchos proyectos Cierro una etapa difícil Comienzo con nuevos proyectos Y feliz Más que nada Le deseo todo lo mejor A Erika Sé que le va a ir bien Sé que está bien Le va a ir increíble Con su nueva sonrisa Le mando un gran abrazo Y como siempre digo Los dentistas Los odontólogos Hacemos lo que hacemos No solamente retiramos Y colocamos dientes Reconstruimos sonrisas Y a través de la reconstrucción De sonrisas Queremos cambiar vidas Y de hecho Que lo estamos haciendo Como lo hemos hecho Con él Agradecerle bastante Al doctor Héctor Toledo Ya que es un gran profesional Llegar de la clínica Mola 32 Fue todo un reto Este Me trataron Muy bien Todo ese equipo de trabajo Hicieron un gran trabajo De la cual yo me siento agradecida ¿No? Decirle gracias Por devolverme esa sonrisa Esa confianza Que quería De verdad Agradecida Chau 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 Chau